Guardianes de Valdivia por Tomás Vargas Solís del cuarto año B Hace un tiempo atrás, una pequeña ranita de Darwin que se llamaba Gwyndar era parte de los guardianes de la selva. Este trabajo lo hacía junto a sus dos mejores amigos, Natu y Negrito, con quienes había logrado hace un tiempo atrás que la gente dejara de contaminar los bosques y humedales. Su trabajo juntos había sido tan bueno que el rey Bandurria los había nombrado guardianes de la selva y su misión era seguir cuidando y difundiendo el mensaje a todos los seres vivos, cuiden el medio ambiente. Un día, Gwyndar tuvo que ir a la ciudad de Valdivia y se encontró con que era una ciudad enorme y llena de basura, sobre todo la costanera. Tuvo que buscar rápidamente lugares donde poner sus panfletos con mensajes de advertencia, pero no había ningún lugar. Todas las personas tiraban basura al suelo y luego caminaban sobre ella. Gwyndar se dio cuenta que los panfletos eran una pésima idea, no sabía qué hacer, así que llamó a sus amigos. Cuando Natu y Negrito llegaron, no podían creer la cantidad de basura que había en ese lugar, y más que hubieran otros animales intentando alimentarse de los desechos. Nadie sabía qué hacer, estaban desesperados. Intentaron llamar al rey Bandurria, pero el suelo les decía que buscaban una solución. Ellos eran los guardianes de la selva y algo se les iba a ocurrir. Se sentaron en un lugar a pensar, ¿qué podemos hacer? A Natu se le ocurrió la idea de subir lo más alto posible y gritarles a las personas a todo pulmón, pero eran muy chiquitos, nadie les escucharía. A Negrito se le ocurrió recorrer las calles con un megáfono y de esa manera decirles que dejen de contaminar su ciudad, pero ¿qué le haría acaso a un pájaro carpintero, una chinchilla y una ranita de Darwin? No tenían oportunidad, iban a tener que renunciar a ser los guardianes de la selva, aunque ellos en realidad no se dejarían vencer tan fácil, lo intentarían hasta que funcionara. Lo único que funcionaría sería poner sus advertencias en unos lugares que todos los valdivianos pudieran ver y de repente Natu dijo, ¿por qué no ponemos anuncios en la televisión? Los tres se miraron y dijeron al unísono, ¡hagamos un comercial de televisión! Inmediatamente comenzaron a trabajar con ellos, contactaron con los productores de televisión y los convencieron de realizar una campaña contra la contaminación de Valdivia. Solo unos días después, se reunieron todos y pudieron ver su campaña a través de la televisión. El comercial era tan bueno que hasta el rey Vanduria los había visto desde la selva valdiviana. Y solo unos meses después, la ciudad de Valdivia estaba completamente limpia. Windern, Natu y Negrito lo habían hecho otra vez. Salvaron a la ciudad como antes lo habían hecho con el bosque. Sin duda, estaban haciendo de la tierra un lugar mejor y más limpio. El rey Vanduria los premió con el nuevo título de Guardianes de Valdivia. Fin